Hola mis, esta semana pasaron eventos que hablan mucho sobre nuestra cultura así que invité a alguien que tiene mucha más cultura que yo le doy la bienvenida a Lucía Carballo Hola Lucía es publicista, es poeta y también es influencer de la tristeza Algo así Este es su libro Este es su libro que habla sobre su vida y ¿qué más temas tocas aquí? Sobre la vida millenial y un paso de la adolescencia a la adultez y el desamor Su poema favorito es mío, su poema favorito mío es Puta pero Católica Ese me identifica mucho ¿Qué pensabas cuando escribiste ese poema? Ese Puta pero Católica fue una experiencia súper rara que pasé Que fui, por cosas de la vida terminé yendo a un club nocturno de baile Entonces como que yo estaba ahí por unos asuntos que no voy a hablar Pero es como que yo decía ¿qué me diferencia de esa chica que está bailando ahí? Y que muchas otras personas le dicen puta o no sé qué Entonces como que ese contraste de que al final a mí también me dicen puta y yo no estoy bailando Me han dicho puta, todas las mujeres nos han dicho puta en un momento ¿Cuál es el estándar? Exacto, o sea que me diferencia de esa chica a mí Entonces por eso escribí Puta y Puta pero Católica Vamos a hablar sobre que el Kamba Calucha se retira Aunque dos días después de que anunció que se retiraba Dijo que no iba a colgar el sombrero y que iba a seguir trabajando Entonces probablemente cuando se publique este video el Kamba Calucha se vuelva a retirar Así que estén atentos ¿Qué pensás? Yo nunca escuché al Kamba Calucha, no sé de qué habla ni su contenido exactamente ¿Vos qué pensás sobre su contenido? Él no es poeta, él es... ¿qué hace? Declamación Que es como que rima Es una especie de poeta O sea es una especie de poeta Ya más allá de que si la gente académica o otros poetas no lo consideren Pero sí es una especie de poesía o de poeta Porque él hace estas declamaciones rimadas y todo ese tema Es más como un rap Pero tiene una estética costumbrista Entonces como que... Si se le puede llamar estética a eso Entonces como que yo lo ubico porque él estaba en la plaza siempre con su sombrerito de saó Declamando y pidiendo dinero Y en algún momento como se volvió tan popular y le empezaron a invitar a eventos y ese tipo de cosas Entonces yo no comparto el gusto por su contenido sobre todo Porque tiene contenido como muy machista y es como muy cliché en ciertas cosas Es hasta homofóbico el típico Kamba que hay maricón este no sé qué Entonces no me gusta Pero lo que sí rescato de todo esto que salió el Kamba Calucha decirlo Que viene con toda la protesta de artistas por la cultura también Es como que los artistas tienen que mendigar siempre por dinero ¿Y por qué? O sea, ¿por qué tiene que ser así? Entonces que Gaya salió del Kamba Calucha a decir Prefiero ser albañil a seguir mendigando A mí me pareció como súper necesario que alguien como él lo diga Pero bueno, ya otra vez tiene trabajo De todas maneras puso en la mesa esa discusión Entonces estuvo bueno Yo creo que el Kamba Calucha haya tenido que renunciar Es como que un síntoma más que muestra que en Santa Cruz la cultura sí está muriendo Todavía estaba hablando con un amigo que me decía Que pucha, que el Kamba, que no sé qué es Y aquí nos encanta decir que somos Kambas pero no apoyamos esto Y yo pienso que sí, es importante preservar la cultura de un ciudad, de un pueblo Pero eso se hace a través de los museos, de la música clásica O sea, siento como que no hay que llorar tanto Porque un tipo, o sea, como que ya pasó su mejor momento Y ahora ya, ¿entendés? O sea, creo que hay cosas más importantes que el Kamba Calucha Igual ya volvió a trabajar Ya le dieron un trabajo otra vez Pero también tocó un tema Que es como ese tema de que él decía No, la gente con plata no me quiere pagar y todo eso Que ese es un tema también de que no valoran el trabajo artístico Más allá si la calidad del Kamba Calucha es cuestionable O no te gusta el contenido, lo que sea Es como que no deja de ser un artista Y él necesita vivir de lo que le gusta hacer Para poder producir Y es como que una parte que a mí me dio rabia La verdad, cuando lo escuché Que él dijo que lo invitaban a fraternidades Que luego viene ese tema Lo invitaban a fraternidades Y dice, ah no, pero aquí va a haber hembritas y churrasco O sea, hembritas y churrasco Y era como que, no necesito churrasco No necesito hembritas, necesito dinero Así, o sea, qué clase de... ¿Y vos crees que ahora como que se le dio esta segunda oportunidad al Kamba Calucha De seguir trabajando? ¿Vos crees que él debería actualizar su contenido? ¿O ya deja de ser Kamba Calucha? Claro, sí, esa entidad es como el Kamba Cliché No sé, yo le diría Kamba Calucha, actualízate Pero no, no lo va a hacer Así que, qué bien que gane dinero Ni que viva de lo que le gusta hacer En la plaza, siempre, toda la semana se hace la retreta Que es donde se juntan las autoridades Y uno los puede ver Y ahí como que tocan música y así, digamos Y yo lo vi en Tu Muro Que fue un video que se viralizó Que es donde se ven a las autoridades así Y está la tipa que siempre canta Que es Camila Soruco, creo que se llama Y estaba ahí cantando así Mi cama suena y suena ñequiñe con las bandas así Y lo peor es que la vea la gente así Así en plena retreta Vos sabés, yo amo el reggaetón Sinceramente, o sea, cuando era adolescente lo odiaba Ahora lo amo Pero hay un lugar y... Hay un lugar y es el boliche, el antro, la disco, lo que sea El dancehall No fue una, fue como que tres canciones que sacó así Saza y viva el reggaetón así, sucio Ahora hay un problema igual Que es como que, justo hablabas a Noé De incentivar la cultura, museos, no sé qué Es verdad, pero también la producción propia Como que también parte de la cultura de una ciudad, digamos Es como, qué produce la gente O sea, porque eso es como que la historia de la ciudad La vida de la ciudad Eso está en las canciones Eso está, ¿no? En la literatura En el stand-up Lo que sea, ¿me entiendes? Todas las expresiones artísticas propias Enriquecen a la ciudad Y es como que Prefieren poner a una chica Que canta muy bonito Pero canta covers A poner a gente que compone Que hay compositores aquí Entonces me parece que eso Es súper frustrante y triste Es como que... Aunque sea pongan un reggaetón de acá O sea, reggaetoneros cruceños Aunque sea Hay reggaetoneros cruceños un montón Hay chicos que hacen música urbana un montón Hay chicos que hacen música bailable también un montón Hasta póker, ponele que puede... O sea, pero hacen música propia, digamos ¿Por qué tenés que estar poniendo a alguien Que va a cantar otras canciones? Y lo digo especialmente No porque odie el cover Sino porque es la alcaldía ¿Me entiendes? Entonces tiene otra función Que un cumpleañito O una boda ¿Me entiendes? Diferente Claro, o sea, si sí o sí Ya tienen ese presupuesto Para un artista O sea, que sea... Por lo menos que vayan rotando Porque creo que es Camila Siempre todas las semanas Entonces, roten Roten, pongan otro Diferentes contenidos ¿Entendés? Y sí, tal vez no No canciones tan Tan fuertes Donde un evento que es familiar Supuestamente Luego, esta semana Se publicó el artículo De Liliana Colanzi Que se llama Los Jueves de Frater Que básicamente lo que habla Es de esta costumbre Que tiene un origen machista En Santa Cruz Obviamente ya se imaginarán Cómo fue la gente La reacción Cuando le mostrás Cuando le decís Que algo que les gusta Es machista ¿Vos qué pensás Sobre la reacción De la gente? No, la reacción Fue súper exagerada O sea, la reacción ya Demasiado O sea, como que lo sacaron El artículo al final Quedó en segundo plano Y como que lo único Que quedó De esa discusión Fue mal cogida Te falta pichi ¿No? Y en ese tema Eso es lo peor Porque es como que Todo termina reducido a sexo Y es como que Tu opinión es porque Tenés mala vida sexual Y es como que no O sea Puedes tener una opinión No necesariamente Tu vida sexual es mala Y tenés una opinión Que no le va a gustar A la gente Pero aquí en Santa Cruz Es muy complicado Decir lo que pensás Y que no sea como Que no sea favorito O sea, como que no sea Lo que todo el mundo Quiere creer o pensar Es complicado la verdad Y sobre el contenido Del artículo en sí ¿Vos qué pensás? Sobre el contenido Me parece que Es súper válido Que Que se hablen de Se cuestionen cosas De nuestra sociedad De nuestras costumbres Que por ellas están Muy Muy antiguas Ya Son arcaicas O sea El tema este De dividir De Hombres y mujeres Y de que Ay no Juntemos no solo Los hombres Y no con nuestras esposas Porque ellas son Unas criticonas Unas chismosas Porque en realidad Tiene algo de eso todavía Lo de los bebés De fraternidad Lo peor es que decían Como que los hombres Se juntan a confraternizar Y las mujeres a chismear Los hombres son Chismosísimos también Son igual Y las mujeres igual Y un tema que vos me dijiste Que me tocaste hace rato Y es súper importante Me tocas Puta pero católica No Un tema que tocaste Es que es el De que las mujeres Van a sus pasanacos Con hijos O van a sus frates De mujeres con hijos Es como que ¿Por qué El esposo No puede cuidar Una vez a la semana Al niño o niña Y que la mujer Vaya y haga sus cosas? ¿Qué es lo que pasa Con los hombres? Entonces son todas Esas dinámicas Que es como para Hacerte reflexionar Y decir ¿Por qué tengo esta relación Tal vez en pareja? Y encima En sociedad Digamos así como Este Que otro tema Fue lo de los grupos De poder Y dijeron No pero todas las fraternas Son de grupos de poder Pero también estaba eso Ahí digamos Entonces Mi conclusión Es que Uno puede tener opiniones Y no tener mala vida sexual Primero Y en segundo lugar Las peores son Las chicas Las mujeres Que comentan Lo de malcogidas Estás así Estás siendo mujer Sabes que no Por ser malcogida O lo que sea Digamos Vas a tener una opinión ¿Me entiendes? O sea No Chicas Por favor Muchos de los comentarios Era así como que Lo único que saco de aquí Es que le falta pija O le falta una buena metida O es lesbiana No sé qué más Entonces Chicas Stop it No les gustaría Que les digan eso Entonces en Twitter Salió Para evidenciar Esta estupidez De comentario Empezó el Te falta pija challenge Entonces vos ponías Un montón de situaciones Quejándote Y es como que Ay es porque te falta pija Les voy a mostrar Unos ejemplos Ay no sabía Challenge buenísimo Otro punto también Que tocó el artículo Que es interesante Que es el tema Del comité cívico femenino Que a mí siempre me pareció Porque existe El comité cívico femenino Digamos O sea es como que Se supone que el comité cívico Es como de la sociedad civil Y que no sé qué Entonces Debería incluir Hombres y mujeres Yo siempre lo veía así Como que debería ser Solo un comité cívico El comité cívico femenino Era como que Ay Las esposas del otro Era como que No que ya En su comité Claro yo tampoco ¿Entendés? Siempre separando Y siempre Relegándome ¿Entendés? Siempre viviendo Siempre viviendo Entonces ya más bien Deberíamos pensar en Por ejemplo El comité cívico A mí no me gusta para nada Pero en todo caso Debería ser uno solo Pero bueno De realidad Ya no debería ni haber ¿Qué pensaríamos? Si existe un comité cívico femenino Es para tratar temas de mujeres Así Salud pública Violaciones Todas esas cosas Y no los tratan Violencia de género No Nunca Nunca Más bien Es como que No No apoyan ninguna de las causas Que son el beneficio de la mujer Encima de eso El otro día Vi un tuit De Malena Pichot A mí también Odiada y amada Que decía como O sea Siempre ha tenido una ginecóloga Mujer Digamos Y que no entendía Las mujeres Que tenían ginecólogos Hombres Y ahí todo el mundo Se la comió Que no sé qué Que cómo vas a decir eso Que estás despreciando A tantos médicos buenos Es que ella es muy También es muy agresiva Igual me sorprende Que ya a estas alturas En Argentina O en el mundo No se den cuenta Que ella se comunica así Entonces se ofenden mucho Con lo que ella escribe siempre Y es como que ella puso Qué asco Los ginecólogos Hombres Y entonces como que Ella Ella se expresa así Entonces hubo gente Como que Cómo vas a decir Qué asco Que no sé qué Y sí O sea Es incómodo Yo he ido a ginecólogo Hombres Y es incómodo Yo me acuerdo Cuando tenía así 13, 14 años La primera vez en un ginecólogo Y era como que Ay no es Así me tenía que Que hacer como Si no tenía quistes No sé qué Y era como que No sé Me sentía súper rara La verdad que ¿Sabes algo que es verdad? Que o sea Las chicas Digamos desde que tienen 15 años Las hacen ir al ginecólogo Su salud A los hombres no O sea A los hombres no nos inculcan Esta educación así sexual No vamos al médico Hasta que Creo que recién te vas a revisar El pene cuando tenés 40 años Así por miedo Claro Al final Como que las chicas Cada vez conocen más Su cuerpo Más, más, más Y los hombres Que no sé si lo conocen La verdad No se hacen ver Tienen que hacerse ver chicos Bueno gracias Lucía Por venir Gracias por invitarme Si este video Los hizo un poco Menos machistas De nada Así que Nos vemos Adiós De nada ¡Suscríbete al canal!